El Guardión y bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad aquí en ETV Hoy. Hoy nos acompaña en plató el Adarteco, Inigo Lamarca, Unge Torric. Es que es Ricasco. Quiero comenzar hablando de esa polémica recentralización que denuncia el gobierno vasco. Y se lo quiero preguntar porque usted o su figura sería una de las que ha entrado en el centro del debate. Y es que parecía que el gobierno central pedía la supresión incluso de la figura del Adarteco. Sí, bueno, lo pidió hace año y medio así en un informe llamado Informe Cora que causó, lo digo así, o sea, lo tengo que decir porque fue así, causó estupefacción en las defensorías de los Ongusmanes y en los organismos que agrupan a los Ongusmanes de Europa y del mundo. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque un ejecutivo pedía la supresión de figuras que dependen del Parlamento, es decir, que son del poder legislativo. Y se cargaba el principio de división de poderes, que es algo sagrado, una democracia. El ejecutivo pedía la supresión de órganos de control del ejecutivo que dependen del Parlamento. ¿Esto qué es? Decían nuestros colegas. Y en segundo lugar, se cargará también el principio autonómico, porque España es un país descentralizado políticamente. Y en todos aquellos países del mundo donde existe la figura del Ongusman en países políticamente descentralizados, estamos hablando de Argentina, de México, de Austria, de Bélgica, existe la figura del Ongusman y existen también las figuras autonómicas. Y a nadie se le atreve, a nadie se le ocurre atreverse a pedir la supresión de las defensorías autonómicas. Usted, personalmente, de todas maneras, al escuchar este tipo de palabras, ¿cómo se queda? Pues me quedo muy tranquilo. O sea, primero me quedo preocupado. Porque eso supone, este tipo de peticiones y declaraciones, supone un debilitamiento de principios que son fundamentales en un Estado democrático de derecho. Porque estamos hablando de figuras de garantía de derechos. Las defensorías del pueblo, y luego en el Arteco en concreto, se han constituido en organismos necesarios para la calidad de la democracia. Porque lo que hacemos es atender las quejas de la ciudadanía cuando entiende que hay un funcionamiento irregular, un abuso de poder o una mala administración por parte de alguna administración. Y cuanto más cercanos seamos a esas instituciones, tanto mejor. En Italia, por ejemplo, no existe la figura del defensor italiano. Existen los defensores del pueblo a nivel autonómico. ¿Por qué? Porque tienen que ser organismos que estén lo más cerca posible de la ciudadanía. Y la ciudadanía, las quejas que trae a uno musmán, y eso pasa en todos los países del mundo, son aquellas que tienen un efecto inmediato o claro en su vida cotidiana. Y las administraciones que generan más quejas son justamente las que están más próximas al ciudadano. Porque son las que gestionan este asunto. Estamos hablando de ayuntamientos, pero también de gobiernos autonómicos o regionales o de Estados Federados, por ejemplo. Por tanto, yo creo que fue un despropósito esta petición, pero esta petición ya no tiene recorrido. Yo estoy absolutamente convencido. Desde luego, en la comunidad autónoma vasca no, porque todos los grupos parlamentarios en el Parlamento se manifestaron a favor de mantener la figura del Ararteco. Y eso lo hace, además, año tras año, en el debate que suele haber tras la presentación del informe anual. Por tanto, la institución del Ararteco es una institución, es un organismo absolutamente consolidado en Euskadi y se ha convertido, como digo, en una oficina muy útil y necesaria para el ciudadano. Hay que tener en cuenta que en estos 25 años de andadura de la institución del Ararteco se han presentado más de 103.000 quejas. Y son quejas muy concretas de problemas que afectan, que son grandes para quien presenta la queja, y que el Ararteco soluciona cuando entiende que la Administración, y lo hace en la mitad de los casos que analizamos, concluimos que la Administración no ha actuado correctamente. Y en esos casos dictamos una recomendación, pedimos a la Administración que corrija la decisión o el comportamiento que ha generado esa queja. Y según datos del año pasado, en más de un 87% de los casos, la Administración nos ha hecho caso, a pesar de no estar obligada a hacerlo. ¿Por qué? Porque el Ararteco genera confianza, no solamente en los ciudadanos, sino también en las Administraciones de diferentes colores políticos, porque actuamos con absoluta independencia e imparcialidad y construyendo con rigor los argumentos que necesitamos para convencer a la Administración que algo no ha hecho debidamente, o que podía haber fundamentado su decisión en argumentos distintos para una mejor protección de los derechos de la ciudadanía. Por tanto, como digo, el Ombudsman, que además se va extendiendo en cada demás países, por ejemplo en América Latina, prácticamente en todos los países, menos en Chile, existe ya la figura del Ombudsman. Y en aquellos que están políticamente descentralizados, ya lo he dicho, en Argentina y en México, también lo están en los Estados Federados. Se ha convertido ya en una figura necesaria para una mejor garantía de los derechos de la ciudadanía y, por tanto, de la calidad de la democracia. De todas maneras, ¿cree que tiene alguna influencia en que este debate surja de vez en cuando el hecho de que comencemos a estar en pre-campaña electoral? Porque es cierto que Arantxa Quiroga, en este mismo plato, sí abogaba porque se revisaran este tipo de figuras, si es que se daban repeticiones o... Es que de uplicia no hay ninguna. Pero ninguna es ninguna. ¿Y por qué surge entonces el argumento? Pues habrá que preguntarle a quién lo ha formulado. Porque es que, además, se dice que la ignorancia es muy atrevida. Porque, vamos a ver, existe una ley de coordinación entre el defensor del pueblo del Estado y las defensorías autonómicas. Una ley estatal. Es decir, han sido las Cortes Generales las que aprobaron esta ley. Y esta ley nos obliga a estar coordinados y nos obliga a evitar cualquier tipo de duplicidad. Y lo hacemos, y lo hacemos bien. Y es que, a comidio de septiembre, fuimos nosotros al Arteco, quien organizó las jornadas anuales de coordinación entre las defensorías. Estuvo la defensora del pueblo de España y estuvieron todos los defensores autonómicos de las nueve autonomías donde existe esta figura. Y hablamos justamente de cómo mejorar la coordinación. Hicimos una reunión, aparte de abordar el tema objeto de esas jornadas, que fueron las políticas familiares, para contrastar qué políticas se hacen en diferentes comunidades autónomas, en otros países, etcétera, etcétera. Hablamos también, y lo hacemos a lo largo de todo el año, pero ya en una reunión larga y densa sobre cómo mejorar nuestras herramientas de colaboración y coordinación, cómo crear herramientas informáticas nuevas que nos permitan agilizar esta coordinación. Todo eso existe. Por tanto, yo, desde luego, a los mensuales políticos les pediría siempre, siempre que hablen con rigor, que tengan información precisa encima de la mesa y que sepan de lo que están hablando. Por tanto, si las cosas funcionan bien, ¿por qué cambiarlas? Y funciona muy bien la coordinación entre la Defensoría del Pueblo de España y las normas autonómicas. Muy bien. Vamos a avanzar ya de tema, porque creo que ha quedado bastante claro y quería comenzar y seguir hablando, en este caso, de la renta de garantía de ingresos, porque ha sido una de las grandes polémicas de los últimos tiempos, sobre todo en verano, y todavía parece que se alarga. ¿Pueden todas estas polémicas en torno a la RGI poner en jaque incluso el propio sistema? Espero que no. Espero que no, porque, vamos a ver, el País Vasco, la comunidad autónoma vasca, se ha dotado de un sistema que es la envidia de otras comunidades autónomas. Es una herramienta absolutamente eficaz y necesaria para luchar contra la exclusión social. Y los datos de la pobreza, en general, de la pobreza infantil, o los datos sobre exclusión social, son las mejores o las menos malas en la comunidad autónoma vasca. Andalucía está pidiendo ahora un sistema, o está, digamos, analizando la posibilidad de implantar un sistema parecido al vasco. Somos modelo, somos referencia, no seamos masoquistas, defendamos este modelo. ¿Qué hay que hacer mejoras? Háganse, pero háganse donde corresponda, donde corresponde, que es en el Parlamento Vasco. En la RGI, la ley reglada de la RGI, ha tenido modificaciones. Si hace falta más modificaciones, tendrá que ser insisto el Parlamento Vasco quien aborde o quien analice propuestas muy concretas. La ciudadanía, en todo caso, yo creo que tiene que tener la absoluta seguridad, la absoluta confianza, de que el sistema funciona cada vez mejor. También debe saber, y yo lo he dicho en repetidas ocasiones, que hubo un cambio radical en la gestión de la RGI. Antes eran los ayuntamientos, los ayuntamientos los que recibían las peticiones y eran las diputaciones, las que aprobaban, resolvían y gestionaban la RGI. A comienzos de 2012 hubo un cambio radical de modelo, de forma que fue la ANVIDE, un organismo que existe dentro de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, quien asumió íntegramente la gestión de la RGI. ¿Para qué? Para vincularlo de una manera más estrecha, antes existía esa vinculación, pero para vincular de una forma más estrecha la ampliabilidad de las personas preceptoras de estas ayudas. Porque hay que decir bien claro que, primero, hace falta una serie de requisitos para poder acceder a la RGI. Segundo, que hay una serie de obligaciones que tienen que cumplir los preceptores. Y, entre otras, estar vinculadas a la ampliabilidad, de manera que si tienen opción de un empleo, lo tienen que coger, porque si no pierden la RGI. Eso hay que saberlo. Es decir, no es una renta universal, ni muchísimo menos. Es una buena herramienta. Y es la ANVI de la que gestiona esta herramienta, precisamente, para vincular de una manera más estrecha la ampliabilidad, ojo, de aquellas personas que tienen posibilidad de acceder a la población activa, a un empleo. Porque hay que tener en cuenta que un porcentaje elevado, será más de una cuarta parte de los preceptores, son personas que están jubiladas, sobre todo viudas, que complementan un ingreso muy bajo con la RGI, porque la RGI es flexible y tiene como objetivo garantizar la vida digna a todas las personas que tienen necesidad para ello. De manera que las cuantías también son flexibles, si se tiene un otro ingreso, que resulta manifestamente insuficiente para garantizar esa vida digna, si tienen hijos o no. Es decir, son rentas, es una transferencia que se hace a las familias, en función también del número de componentes que tiene esa familia. Existe también otra ayuda, que es la prestación comunitaria de vivienda. Por tanto, hace falta transparencia, información absoluta y total para que la ciudadanía tenga la plena seguridad de que está funcionando bien la gestión de la RGI. Es cierto que con el cambio de modelo hubo unas disfunciones graves y que el sistema se colapsó en el 2012. Y eso lo sabemos nosotros, porque hicimos muchísimas quejas. Pero todo eso se va corrigiendo, y se va actualizando y se va normalizando. De manera que yo estoy convencido que en pocos meses la gestión de la RGI va a ser una gestión absolutamente ejemplar, por qué se están poniendo los medios para ello, con el fin de que esta herramienta, que es tan importante, sea absolutamente eficaz, pero a su vez genere la plena confianza de la ciudadanía de que las cosas se hacen bien. Eso le iba a preguntar concretamente, pero creo que ya me ha acabado de responder la pregunta, y era si desde el Arteco había recibido algunas denuncias o quejas sobre cómo estaba funcionando el sistema, que era precisamente lo que estaba denunciando Maroto. Sí, muchas. En los últimos tres años, las quejas del Arteco han aumentado muchísimo, un 120%. Y el aumento ha sido debido precisamente a quejas relacionadas con la gestión de las prestaciones sociales de contenido económico, fundamentalmente la RGI, digo fundamentalmente porque ahí también existen otras prestaciones. Y a su vez eso fue debido principalmente a que, como decía, en 2012, con motivo de ese cambio radical de modelo, hubo muchísimas quejas por retrasos en la recepción de las solicitudes, por retrasos en la resolución de las solicitudes, por suspensiones supuestamente indebidas, etcétera. Pero en los últimos meses ha habido una disminución notable, lo cual significa, porque yo creo que las quejas que llegan al Arteco son un indicio de cómo funcionan las cosas, que el funcionamiento del ambiente, como digo, en la gestión de la RGI está mejorando y está siendo cada vez mejor. Últimamente hemos tenido la noticia de esas cartas que se han remitido por supuestos cobros indebidos. Digo supuestos porque esta es una notificación que hace el AMBI, diciendo, según un análisis exhaustivo que hemos hecho de su expediente, estamos hablando de expedientes atrasados, que, hay que decirlo, el AMBI estuvo colapsado durante el 2012 y es, poco a poco, se va normalizando la situación y es ahora cuando está en condiciones de poder actualizar absolutamente toda su información. Y esta notificación abrirá un procedimiento en el cual las personas interesadas tendrán que aportar la documentación o información correspondiente si quieren contradicir la información que tiene el AMBI, porque en muchas ocasiones lo que ocurre es que la información que dispone el AMBI es una información no completa y, por tanto, a través de esta comunicación, lo que le pide al ciudadano es que, según nuestra información, como hace Hacienda con los contribuyentes, según la información que tengo, usted ha cobro indebidamente esta cantidad, demuestre, en caso contrario, que esto no ha sido así, es decir, que este cobro está justificado. Son procedimientos administrativos, insisto, que se van a habilitar a partir de este momento y eso dará como resultado, como digo, una total normalización del funcionamiento de la AMBI en lo que se refiere a la gestión de la renta de garantía de ingresos. Digo en lo que se refiere a este aspecto porque una cuestión también muy importante es que la función principal de la AMBI es la generación de empleo, es decir, que tiene que ser una herramienta para facilitar el empleo a aquellas personas que no lo tienen y, en primer lugar, bueno, en primer lugar, es decir, entre otros, aquellos que son preceptores de la RG, insisto, no es una renta universal, no es una renta ilimitada, está condicionada la ampliabilidad. Y el gran reto que tenemos en la comunidad autónoma vasca es crear empleo, es aumentar la población activa y que todas las personas, o aquellas personas que están en situación de empleabilidad de la AMBI, que son preceptores de la RG, que tengan empleo lo antes posible. Le quería preguntar, ya que vamos a hablar ahora del bienestar social y de la influencia que puede tener la crisis y el desempleo en algunos de los derechos de nuestra sociedad, porque van a hablar precisamente de eso en un congreso que va a tener lugar en los próximos días, pero antes de eso quería ir, y por ir cerrando un poco el debate en torno a la RG, quería ir al origen de esta polémica, y eran unas palabras del alcalde Maroto, poniendo en duda y acusando a un sector de los inmigrantes, en este caso a los inmigrantes magrebíes, les acusaba de venir aquí porque sabían que aquí se podían aprovechar del sistema. Ahora, Sosracismo ha denunciado a la alcaldía, el alcalde dice que no se desdice de lo dicho, y de hecho que no tiene que pedir perdón, y menos a Sosracismo. En toda esta situación, el alarteco, ¿cómo debe reaccionar? Bueno, pues el alarteco dice tres cosas. En primer lugar, que las declaraciones que hizo el alcalde Maroto están ya en manos de la Fiscalía, porque presentó una denuncia a Sosracismo, y el fiscal lo que está haciendo es lo que se llama dirigencias previas, es decir, analizar si esas palabras tienen indicios de que puedan ser constituidos delito, y en caso afirmativo lo que haría sería llevar el caso a un juez. Por lo tanto, hay una dimensión penal, y en tanto en cuanto el fiscal ya está actuando, el alarteco ahí no debe intervenir, porque su actuación es incombatible con la que hacen los fiscales y los jueces. En segundo lugar, yo creo que hay que poner datos sobre la mesa, y los datos lo que nos dicen es que el índice de inmigración en el Valle Vasco es un poquito más que la mitad de la que existe en el Estado español. Las personas inmigrantes van allí donde hay posibilidades de trabajo. Siempre ha sido así. Los vascos hemos sido inmigrantes, hemos sido allí donde había trabajo, que fue en las Américas, en los países americanos. Y los inmigrantes que han venido al Estado español también han venido a buscar trabajo. Porque si fuesen a vivir de gorra, allí donde hay ayudas sociales, el índice de inmigración en el Valle Vasco no sería un 6,7, sería un 30%. Todos los inmigrantes del Estado español vendrían aquí. Lógicamente. Porque si fuese tan fácil obtener las ayudas, y si vinieran a vivir de las ayudas, no digo que no haya gente que lo haga, porque el fraude existe en todos los ámbitos, en todos. También el que paga una factura sin IVA. Y el fraude hay que combatirlo siempre. Yo soy el primero en recabar en decirlo. Pero los datos cantan. Es decir, no existe efecto de llamada, o no existe ese fenómeno masivo de inmigrantes que vienen aquí a vivir de gorra. No, porque es que si no, la tasa de inmigración en el Valle Vasco sería altísima. Altísima. Y no es así. Es decir, es un poquito más que la mitad de la mitad del Estado español. ¿Por qué? Porque el inmigrante ha ido allí donde ha encontrado, o tenía posibilidades de encontrar trabajo. Y en las épocas de bonanza económica en España, pues lo ha encontrado en el sector de la construcción, lo ha encontrado en el sector de la estelería, o lo ha encontrado en el sector de la agricultura. Estos son los tres sectores económicos que han generado empleos no cualificados a donde han ido inmigrantes del Magreb, inmigrantes de Latinoamérica. Pero en los que ha dicho esos sectores han sido débiles. Esa es la razón por la cual no han venido. Y no están viniendo, porque es que según los datos, incluso está bajando la tasa de inmigración en el País Vasco. Bien, y tercera cosa que hay que decir. Bueno, si alguien, si algún responsable político entiende que la regí es mejorable, que haga propuestas en el Parlamento. Es una ley del Parlamento la que aprobó la regí, y la regí se revisa de vez en cuando. Es decir, ha habido modificaciones legales, pero es en el Parlamento donde hay que debatir estas cosas, y fundamentándolas. Es decir, haciendo propuestas que tengan, o sea, que estén bien argumentadas, y que expliquen claramente cuál es el sentido de las reformas legales que se pretende hacer. Como le decía, en Bilbao, creo que hoy mismo se celebran esas jornadas en las que van a hablar del Estado Social y de los derechos sociales que se pueden poner en peligro como consecuencia de la crisis. Quiero que nos explique mejor en qué consisten las jornadas. Bueno, uno de los campos, o se puede decir que el campo principal en el que trabaja el Ártico, tanto en análisis de las cargas que recibe, como también del trabajo que hacemos por iniciativa nuestra, tiene que ver con derechos sociales. Cuando hablamos de derechos sociales, tengamos claro de qué estamos hablando. No estamos hablando solamente del sistema de protección social. Estamos hablando también del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a las pensiones, de las prestaciones que están dentro de lo que se llama la promoción de la autonomía personal, o la ley de la pendencia, las políticas de vivienda. Todo eso son derechos sociales, que están agrupados dentro de la categoría que llamamos Estado Social. En Euskadi hemos alcanzado afortunadamente un nivel bastante elevado en el desarrollo de Estado Social, pero todavía tiene recorrido. Es decir, que hay países que en algunos sectores hacen las cosas todavía mejor. El último informe que hemos presentado sobre políticas familiares, donde hay un análisis comparado de cuáles son las políticas en diferentes países, nos señalan que tenemos donde aprender y donde mejorar. Por ejemplo, bien, eso también son políticas sociales. Dado, insisto, que la mayoría de las quejas tienen que ver con estos derechos sociales, hemos, periódicamente, en la Arteca organizado unas jornadas de reflexión y de contraste de las reflexiones que se pueden hacer con las aportaciones de las organizaciones sociales. En Euskadi tenemos una red de organizaciones sociales que es absolutamente fabulosa, que hace un trabajo inmenso y que tiene un conocimiento muy, muy preciso de cuáles son las necesidades y de cuáles son las mejoras que cabría hacer en las políticas públicas. Y mañana hemos organizado una jornada, una media jornada, porque nuestras posibilidades presupuestarias no dan para más, donde vamos a analizar algunos de estos derechos sociales. Todos no podemos analizarlos. Y lo vamos a hacer, además, conjugando el ámbito europeo, el español y el vasco. Todo eso de una manera muy apretada. Van a ser siete conferenciantes de altísimo nivel, expertos cada uno en lo que va a hablar, de sanidad, de cómo están los derechos sociales en general, que va a ser la ponencia Marco, que lo va a dar el señor Jimeno, en el ámbito europeo, porque además es presidente del Observatorio Europeo de Derechos Sociales. Y todo eso, insisto, lo vamos a analizar mañana viernes en Bilbao, en el centro, en la sala RUPE, que está en la calle Lohendio, en el centro de Bilbao. La información, en cualquier caso, está disponible en la página web. La entrada es libre y yo creo que quien pueda ir va a disfrutar muchísimo y va a poder hacer, lógicamente, sus aportaciones para contrastar con aquello que nos digan los conferenciantes que hemos traído. Me queda solo un minuto para despedir esta entrevista y para despedirle de alguna manera a usted, porque ya está ahora sí, ya definitivamente, la cuenta atrás para dejar de ser al arteco. Y estos días en los que estamos hablando tanto de gente que se va y gente que viene, ¿a qué se va a dedicar Íñigo Lamarco una vez que deje de ser al arteco? Bueno, yo soy letrado de las Juntas Generales en excedencia y, por tanto, el día que deje de ser al arteco, porque la ley establece un límite de dos periodos de diez años, que ya son bastantes, bueno, pues yo llamaré a las Juntas Generales y me reincorporaré al día siguiente a mi puesto de trabajo, a que estoy en situación de excedencia, como digo. Ahora bien, desde edad muy temprana pues he tenido una vocación de trabajar a favor de los derechos humanos, de trabajar a favor de las mejoras sociales y, bueno, pues eso lo llevo muy dentro. Y no sé, en mi tiempo libre, ¿qué es lo que haré? De entrada, desde luego, en el tiempo libre que voy a tener, digamos, como complemento, o mejor hecho fuera de mis obligaciones profesionales, pues primero necesitaré descansar un poco y después ya veremos. Sí que tengo muchas ganas de escribir, es una de las cosas que llevo, no en literatura, pero sí ensayo y con toda la información y experiencia que he acumulado, añadir aquellos conocimientos teóricos que ya había acumulado en mi etapa anterior como profesor de Derecho Constitucional, bueno, pues me generan las ganas, el deseo de poder escribir y hacer aportaciones siempre en un sentido de mejora de las cosas, mejora del sistema de garantías de los derechos y mejora también de la sociedad. La democracia es algo en construcción y, por tanto, creo que tenemos que hacer aportaciones en un sentido positivo para ir mejorando y cabe mejorar, y además hay otro aspecto que es muy importante y es que la sociedad está cambiando de velocidad de vértigo y están surgiendo nuevas necesidades o nuevos perfiles a las necesidades sociales existentes y hay que darles una solución lo más eficaz posible. Por tanto, hay mucho sobre lo que hacer, sobre lo que trabajar, sobre lo que reflexionar y, bueno, pues eso seguirá estando ahí cuando deje de ser el artículo, no sé de qué manera, pero como complemento a mi trabajo profesional. Pues de momento le dejaremos descansar, pero ya le prometo que volveremos a recurrir a usted en algún momento. Es que eres casco, torta, tí. Bueno, soy Torrin Arteagur. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de Actualidad. Es momento para el debate, Silvia. ¡Suscríbete al canal!